Ya son finalistas. Los equipos de Mets Fertilizantes Ortega y Fumigaciones Matabichos Tacos El Zurdo lograron el boleto a la serie final por el campeonato de la campaña 2018 de la Liga de Béisbol Promocional Jiquilpan de tercera fuerza al vencer en el duelo de semifinales a los conjunto de Meprosa Chief Frutería El Diamante y Lavadora Sibarra. En forma respectiva, en las acciones de la edición denominada Domingo, Mingo, Vázquez, los duelos, el triunfo de Mets fue con pizarra final de 10 carreras por 5 con envíos de José López que se impuso a Luis Aispuro. En lo mejor con la varilla, Rubén Ahumada conectó Alson de 3 a 2, Gaspar Lugo de 2 a 2, Emanuel Gamboa de 3 a 2, al igual que Roy Herrera por parte de los ganadores por los derrotados, Manuel Rodríguez de 4 a 3, Iván Montoya de 3 a 3, Carlos Martínez de 4 a 2, al igual que Alex Ibarra. El otro frente, la novena de Fumigaciones Matabichos Tacos El Zurdo también logró el boleto al duelo por el campeonato tras superar 13 a 1 a Lavadoras Ibarra con victoria que se embolsó el lanzador Javier Méndez que superó a Julio Cruz. Daniel Galindo de 2 a 2, Efren Hernández de 2 a 2, Iván Valdez de 2 a 2 con Jon Ron, Felipe Mercado de 3 a 2, Jesús Musik con Jon Ron, en esta nota, Béisbol Promocional Yiquilpa Los Mochis.